Ahora imagino que están bebiendo en el bosque Ahora imagino que están felices, tan felices Ahora imagino que un amigo me está traicionando Ahora imagino que extrañas sombras siguen mis pasos Quiero enfrentarme a todos, no me importa Cual salvaje es la pelea, no me importa Quiero enfrentarme a todos, no me importa Si me muero en las peleas, no me importa Ahora imagino que esta cada vez más pequeña Ahora me acuerdo que fui tan feliz, tan feliz Quiero enfrentarme a todos, no me importa Cual salvaje es la pelea, no me importa Quiero enfrentarme a todos, no me importa Si me muero en las peleas, no me importa Quiero enfrentarme a todos, no me importa Cual salvaje es la pelea, no me importa Quiero enfrentarme a todos, no me importa Si me muero en las peleas, no me importa Quiero enfrentarme a todos, 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 no me importa